Hace tiempo he ido buscando por ahí una chacarera Allá en los montes que hay en mil pagos campo afuera Campo de la rudita monte adentro tu lumba la he ido a encontrar Linda su bata de cuercalba y la doña dominga la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña manza la aromaban La aromaban con su olor unos gajos del tala que supo cortar Su amigo don mío hace al caer el invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas Entre los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó el pulvadera Lojita está la flaco de luna la chacarera Con su bata de puro percaba doña dominga Todas las flores que hay en el monte se la envidian Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal Ni moza que sepa regalarle un aire que tiene su buen zarandeal Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manito en la cadera Su cabera es un vaivén parecido al el sauce y al mimbre también Esa es mi abuela se sabe decirlo echando del monte cuantito la ven Si a las setenta la baila así lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa de ángel de genomas Como nube en el aire quedó el pulvadera Lojita está la flaco de luna la chacarera